El conjunto carlista sacó muchas conclusiones de un partido que dejó una derrota y caras largas. Un poco molesto por el resultado que se dio últimamente, que perdimos, nos dieron vuelta los últimos minutos y bueno, ya volteamos la página ahora a pensar en boys. El plantel acepta que no hay más excusas y se mentaliza en un duelo atractivo, pues ese domingo se enfrentan dos escuadras con gran hinchada y tradición, así lo entiende Francesco Recalde. Lo que nos pide es que nadie nos viene acá a robar los puntos, todos los partidos tenemos que ganarlo de local si queremos pelear algo. Y bueno, estamos mentalizados en eso, trabajamos a la semana y esperar el domingo dar un buen espectáculo. ¿Qué referencias han podido conseguir del boys? Sabemos que tiene buenos jugadores, el último triunfo les ayudó, vienen motivados todos, pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y los puntos se tienen que quedar acá en casa. El equipo del Pato Cabanillas no quiere despegarse de las primeras ubicaciones, se encuentra en el sexto casillero con siete puntos, mientras que boys, en el puesto 13, con tres unidades. El gato Recalde agregó que para los elementos trujillanos que integran el equipo, es doble compromiso. Sí, compromiso de cada uno, cada uno está mentalizado en el objetivo que quiere el grupo, bueno, esperemos que el domingo sea un triunfo. Gracias por ver el video.